Bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, feliz y bendecida tarde para todos. Estamos en este momento reunidos con ustedes desde sus casas, desde sus trabajos, para rezar la oración más hermosa que el Señor nos ha dejado en este planeta, la oración del Santo Rosario. Vamos a unirnos todos, vamos también a colocarnos en la presencia de la Santísima Virgen María bajo la advocación de la Virgen de la Consolación, que tenemos muy pronta la fiesta de ella y que podemos también desde este momento suplicarle, amarle con todo nuestro corazón para poder que ella haga su intersección por cada una de nuestras necesidades. Por eso queridos hermanos quiero invitarlos para que en este momento coloquen todas tus necesidades, todas tus peticiones en las manos de la Santísima Virgen María bajo la advocación de la consolación, que ella pueda interceder por todos y cada una de nuestras necesidades. Te pedimos madre que seas tú la que venga a abocar todo dolor, todo sufrimiento, toda enfermedad que esté pasando por el cuerpo, la mente y el alma de cualquiera de nuestros oyentes. Que seas tú la que venga a interceder por cada contacto financiero, por cada persona que no tenga trabajo, por cada hospital donde se encuentran tantos niños, no solamente con enfermedades, no solamente con enfermedades, sino también desolados de sus padres. De tantas personas que toman cada día sus pertenencias para ir al extranjero, a lo mejor para salir de una situación económica, sentimental, espiritual. Toma tú en tus manos Santísima Virgen María y colócala a los pies de tu Hijo Jesucristo, a los pies de su cruz, para que podamos aprender también a llevar la cruz como la llevó nuestro Señor Jesús. Tómanos en tus manos Madre Santísima en este momento y en todos los momentos en que haya una necesidad. Ayúdenos a contemplar con estas 53 rosas tu amor y tu alegría de ser la Madre del Hijo de Dios. Para las personas que se quieran comunicar, para las personas que quieran rezar con Francisco en este momento pueden llamarnos al 0276 343 1662. Las líneas telefónicas están abiertas para que podamos compartir en vivo y directo este Santo Rosario. Comenzamos todos por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos Señor, Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hacemos el acto de contrición. Jesús mi Señor y Redentor, yo me arrepiento de todos los pecados que he cometido hasta hoy. Me pesa de todo corazón porque con ellos ofendí a un Dios tan bueno. Propongo firmemente no volver a pecar y confío que por tu infinita misericordia me has de conceder el perdón de mis culpas y me has de llevar a la vida eterna. Amén. Profesamos nuestra fe. Creo en Dios Padre todopoderoso, creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio y Pilato. Fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos, al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y en la vida eterna. Amén. Les recordamos que tenemos nuestras líneas telefónicas abiertas que pueden comunicarse para que puedan rezar con nosotros totalmente en vivo al 0276 343 1662. 0276 343 1662. Los misterios que contemplaremos el día de hoy son los misterios gozosos. Primer misterio, Anunciación a María, Encarnación del Verbo. Palabra de Dios, lectura del libro de San Lucas, capítulo 1, versículos 26 al 38. Envió Dios el ángel Gabriel a una virgen. El nombre de la virgen era María. El ángel le dijo, alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. María se turbó. El ángel agregó, no temas, darás a luz a un hijo a quien pondrás por nombre Jesús. Preguntó María, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Por eso, el que ha de nacer será santo y será llamado Hijo de Dios. Ninguna cosa es imposible para Dios. Dijo María, he aquí la esclava del Señor. Hágase mí según tu palabra. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Gloria a Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida, en la muerte, amparanos, Gran Señora. Amén, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Dios mío, perdona nuestro pecado. Líbranos del fuego del infierno y lleve al cielo a todas las almas. Especialmente la más necesitada de tu vientre. De tu vientre. Misericordia. Amén. Amén, Sagrado Corazón de Jesús. En vos confío. Dulce Corazón de María. Sé la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Amén. 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 ¿Quién nos llamó? Hola. Bueno, ya estamos rezando el Santo Rosario. Estamos en el segundo misterio gozoso. Para las personas que quieran comunicarse con nosotros, recuerda que tenemos nuestra línea telefónica abierta. 0276 343 1662. Si puede la persona que acaba de colgar el teléfono volver a llamar, es que tenemos un premio para usted. Así que se comunica con la radio y automáticamente el operador le va a decir cuál va a ser su regalo por haber rezado con nosotros. Segundo misterio gozoso. María visita a su prima Santa Isabel. Lectura tomada del libro de San Lucas capítulo 1 versículos del 39 al 55. María se fue de prisa a la montaña. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. En cuanto yo, Isabel, el saludo de María, la criatura dio un salto de gozo en su vientre. Llena del Espíritu Santo, Isabel exclamó. Bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. Dichosa tú que has creído. Entonces dijo María, proclama mi alma la grandeza del Señor, porque se ha fijado en la pequeñez de su esclava. Desde ahora, todas las generaciones me llamarán bienaventurada. Santo es su nombre. Él exaltó a los humildes y se acordó de su misericordia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Quién nos llama? Estamos llamando de Machirí, Ludín Santos. ¿Yudí? ¿Señora Yudí? ¿Aló? Ajá. ¿Señora Yudí, sí? Sí, Ludín. L-U-D-I-N. Ludín Santos. Ok, mi amor, chévere. Señora Ludí, pues usted ha sido, antes de que rece con nosotros, pues tenemos acá un afiche que estamos obsequiando de la Santísima Virgen de la Consolación. Y bueno, lo puedes pasar cuando tú desees venir a buscarlo, ¿ok? Ay, muchísimas gracias. Que Dios me lo bendiga. Bueno, amén. Vas a comenzar, señor Ludí, con el Padre Nuestro, por favor. Como no, Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María. Llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. De la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Virgen de Consolación. Ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, Ana Ludi, por compartir con nosotros una bendición especial para todas las personas que viven allí en Amachirí y también para usted y su familia. Tercer misterio gozoso. El nacimiento de Jesús en Belén. Lectura tomada del libro de San Lucas, capítulo 2, versículos del 7 al 12. María Dios, a luz a su hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. En la cercanía había unos pastores que pasaban la noche a la interperie. Vigilando su rebaño, se les presentó un ángel del Señor. La gloria del Señor los envolvió con su luz y se llenaron de miedo. El ángel le dijo, No temas, os anuncio una alegría, que lo será para todo el pueblo. Les ha nacido el Salvador, Cristo el Señor. Esto le servirá de señal. Un niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Con quién nos comunicamos? Con el Señor Omar. Señor Omar, ¿de dónde nos llamas? Desde la Margarita de Tariva, amor. Desde la Margarita de Tariva. Muchísimas gracias, Señor Omar, por compartir con nosotros este tercer misterio. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos que nos ofenden, no lo dejes caer en la infección, y libre de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestras mujeres, amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era el principio, ahí siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, en paz, los dulces, Madre. Ay, María Purísima. Sin pecados y nada concedido. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu vina misericordia, amén. Sagrada corazón de Jesús, en vos confío. Dulce corazón de María, sé la salvación del alma mía. San José, ruega por nosotros. Nuestra Señora Consolación, ruega por nosotros. Amén. Amén. Muchísimas gracias, señor Omar, por compartir con nosotros este tercer misterio. Tienes una ficha que ha guardado dentro de las instalaciones de Radio Natividad para que pase a retirarlo, ¿ok? Muchas gracias, pues. Bueno, chéverísimo. Y sí, para las personas que están participando con nosotros en el Santo Rosario, recordemos que estamos haciendo la entrega de este afiche de la Virgen de la Consolación, que nos han sido donados por este elenco de Consolatur. Esa es la película que se está desarrollando ahorita en el proyecto que tienen todas estas personas de Consolatur y ellos nos han querido donar estos afiches que van a tener un valor también para los que lo quieran comprar. Allí en el stand de ellos frente a la Basílica de la Consolación por tan solo 3.000 pesos el día martes 15 de agosto, el día central. Pero a nosotros, pues, se nos han sido chequeados estos afiches y nosotros se lo queremos dar a ustedes que siempre son oyentes de Radio Natividad, que siempre están llamando a rezar con nosotros el Santo Rosario. Así que para las personas, tienen su afiche para las personas que quieran participar con nosotros acá dentro del rezo del Santo Rosario. Cuarto misterio gozoso, la presentación de Jesús en el templo. Esta lectura la tomamos del libro de San Lucas, capítulo 2, versículos del 22 al 35. Cuando llegó el tiempo de la purificación, llevaron a Jesús a Jerusalén para presentarlo al Señor, ofreciendo en sacrificio un par de tórtolas. Un cierto Simeón, hombre justo y piadoso, movido por el Espíritu Santo, vino al templo. Cuando sus padres introdujeron el niño Jesús, Simeón lo tomó en sus brazos y bendijo a Dios. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz, porque he visto la luz que iluminaba a los pueblos. Simeón dijo a María, este está puesto como signo de contradicción, y a ti misma una espada te atravesará el alma. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Muy buenas tardes. ¿Quién se comunica con nosotros? Laura Maribel Chacón de Rojas de Depalmira. Señora Laura, muchísimas gracias por comunicarse con Radio Natividad. Vamos a contemplar el cuarto misterio gozoso y usted va a comenzar con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad hacia la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Santa María, Madre de Dios, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores. Ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia, Madre de misericordia. En la vida y en la muerte. Ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima. Sin pecado original concebida. Virgen Santísima de la Consolación. Ruega por nosotros. San José. Ruega por nosotros. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados. Líbranos del fuego del infierno. Lleva al cielo a todas las almas. Especialmente a las más necesitadas. De tu divina misericordia. Amén. Amén. Señora Laura, muchísimas gracias por compartir con nosotros este cuarto misterio gozoso. Recuerde que ha sido la ganadora también de este afiche de la Virgen de la Consolación. Aquí lo vamos a tener dentro de las instalaciones de Radio Natividad. Cuando puedas pasar, pasa y lo recoges, ¿ok? Muchísimas gracias, señora Laura, y a todas las personas que han participado. Quinto misterio gozoso. El niño Jesús perdido y hallado en el templo. Lectura tomada del libro de San Lucas, capítulo 2, versículos del 43 al 52. El joven Jesús se quedó en Jerusalén. María y José, creyendo que iba en la caravana, no advirtieron su falta hasta el final de la primera jornada. Al no encontrarle, volvieron a Jerusalén en su busca. A los tres días, lo hallaron por fin en el templo, en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Y le dijo su madre, ¿por qué nos has hecho esto? Tu padre y yo te buscábamos angustiados. Jesús contestó, ¿no sabes que debía estar en la casa de mi padre? Ellos no comprendieron estas palabras. Ya en Nazaré, Jesús vivía sujeto a sus padres y crecía en sabiduría humana. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Tenemos una llamada al aire. Comienza. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad y en la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día. Perdona nuestras cosas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. 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 El Señor es contigo. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracias. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo. Como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia y Madre de Misericordia. En la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señor. Ay, María Purísima. Sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestro pecado, líbranos del fuego del infierno y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús. En vos confío. Dulce corazón de María. Sea la salvación del alma mía. San José. Ruega por nosotros. Vigen de la Consolación. Ruega por nosotros. Amén. Sí, buenas tardes. ¿Con quién hablamos? Con Claudia Chacón. Claudia. Bueno, Claudia ha sido la ganadora también de un afiche de la Virgen de la Consolación. Ya sabes que puedes pasar por acá por las instalaciones de Radio Natividad en el transcurso de la próxima semana y nos puedes retirar, ¿ok? De acuerdo. Muchas gracias. Gracias a ti, Claudia, por participar con nosotros en este quinto misterio gozoso. Virgen Purísima y Castísima, antes de tu Santísimo Parto, hacernos, Señora, mansos, puros, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María. Llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, durante tu Santísimo Parto, hacernos, Señora, mansos, puros, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Virgen Purísima y Castísima, después de tu Santísimo Parto, hacernos, Señora, mansos, puros, humildes y castos. En pensamientos, palabras y obras. Dios te salve, María, llena aire de gracia el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Vamos a hacer las letanías a la Virgen. ¿Vas a contestar? Sí. Perfecto, Madre. Señor. Ten piedad. Cristo. Ten piedad. Señor. Ten piedad. Cristo. Hoy. Cristo. Escúchame. Dios Padre Celestial. Ten piedad de nosotros. Dios Hijo Redentor del Mundo. Ten piedad de nosotros. Dios Espíritu Santo. Ten piedad de nosotros. Santísima Trinidad, un solo Dios. Ten piedad de nosotros. Santa María. Ruega por nosotros. Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. Santa Virgen de las Vírgenes. Ruega por nosotros. Madre de Cristo. Ruega por nosotros. Madre de la Iglesia. Ruega por nosotros. Madre de la Misericordia. Ruega por nosotros. Madre de la Divina Gracia. Ruega por nosotros. Madre de la Esperanza. Ruega por nosotros. Madre purísima, Madre castísima, Madre siempre virgen, Madre inmaculada, Madre amable, Madre admirable, Madre del buen consejo, Madre del creador, Madre del salvador, Virgen prudentísima, Virgen digna de veneración, Virgen digna de alabanza, Virgen poderosa, Virgen clemente, Virgen fiel, espejo de justicia, trono de la sabiduría, Causa de nuestra alegría, Vaso espiritual, Vaso digno de honor, Vaso de insignia de devoción, Rosa mística, Torre de David, Torre de marfil, Casa de oro, Arca de la alianza, Puerta del cielo, Estrella de la mañana, Salud de los enfermos, Refugio de los pecadores, Consuelo de los migrantes, Consoladora de los afligidos, Auxilio de los cristianos, Reina de los ángeles, Reina de los patriarcas, Reina de los profetas, Reina de los apóstoles, Reina de los mártires, Reina de los confesores, Reina de las vírgenes, Reina de todos los santos, Reina concebida sin pecado original, Reina asuntas a los cielos, Reina del santísimo rosario, Reina de la familia, Reina de la paz, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Amén. Te rogamos, nos concedas Señor Dios nuestro, gozar de continua salud de alma y cuerpo, por la gloriosa intersección de la bienaventurada siempre Virgen María, vernos libres de las tristezas de la vida presente y disfrutar de las alegrías eternas, por Cristo nuestro Señor, Amén. Amén. Vamos a rezar un Dios te salve por toda y cada una de las intenciones que hemos colocado en este Santo Rosario. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra. Dios te salve, a ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clemente, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Te sabes la oración de la Virgen de la Consolación, Reina? No. Bueno, no importa, la rezamos nosotros y tú nos acompañas allí en silencio, ¿ok? Oh, Virgen Santísima de la Consolación, que tu maternal bendición esté sobre nosotros, en el día, en la noche, en el trabajo, en el descanso, en la salud, en la enfermedad, en la vida, en la muerte, en el tiempo y en la eternidad. Santísima Virgen María, Madre y Abogada nuestra, no permitas que te ofendamos en esta noche, y para eso damos tu santa bendición, que la recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Cuál es tu nombre, mi amor? Juliet. ¿Liliana? Juliet. 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 Bueno, Juliet, dile a tu papi o a tu mami que te ganaste la ficha de la Virgen de la Consolación, y que la próxima semana van a tener que pasar por acá para que lo puedan retirar, ¿ok? Eso fue una donación que nos dieron las mismas personas de la película de Consolatur, y nosotros pues se lo estamos obsequiando a todos ustedes. Muchísimas gracias por participar, Juliet, por participar todas las personas que nos llamaron al 0276-343-1662. Sí, dime. Ok, gracias. De nada, mi amor, para servirle, y gracias a ti por participar en el Santo Rosario. Saludos a tu familia, bendiciones y abrazos para todos. Les recordamos que ahorita vamos a tener la novena de la Virgen de la Consolación, recordemos que su fiesta patronal va a ser el día 15, este martes 15, y bueno, los invitamos también a sintonizar en el transcurso de la mañana del martes 15 a Radio Natividad, ya que tendremos esta transmisión totalmente en vivo desde los dos puntos de transmisión que siempre nosotros colocamos aquí en la radio. Así que los invitamos a todos también para la Santa Eucaristía, que va a ser después de la novena de la Virgen de la Consolación. Y bueno, gracias a Francisco también que participó con nosotros en este momento en el Santo Rosario, Francisco. Gracias. Y llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la administración, la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Será hasta una próxima oportunidad, que Dios y la Santísima Virgen les bendiga. Quédense en sintonía de Radio Natividad. Un cristiano sin rosario es un soldado sin armas. Radio Natividad 101.7 presentó El rezo del Santo Rosario.